Bueno, tenemos que compartir con ustedes información, reacciones, la que usted acaba de manifestar de manera inmediata tras conocerse este dictamen del Tribunal Constitucional. Uno de los organismos que siempre se ha mantenido en pie desde su particular punto de vista es la Comisión de Derechos Humanos de ICA, quien es el día, por ejemplo, que estuvo el expediente aquí en el primer juzgado de investigación preparatoria, organizaron un plantón, una movilización oponiéndose a esa situación. No podían estar al margen. Bien, conversamos con la presidenta de este organismo de derechos humanos, María Esperanza Ramos, y nos dijo, esta situación es bastante complicada, considerando que se viene una ola de paralización y movilizaciones. Apelamos a la presidenta de la República, así como al Congreso, para que ellos inmediatamente dispongan todos los medios posibles y anulen el indulto. Permítanos, por favor, Catiusca, vamos a escuchar sus declaraciones a fin de poder sacar conclusiones. Que el Tribunal dé una orden para que el INPE de una vez dé libertad. Propiamente nos encontramos en Dime que te diré, ¿qué es lo que queremos lograr? Un país que siga sufriendo, ¿qué queremos? Hoy día ya está, como se dice, la pelota en la cancha del Congreso y de la señora presidenta de la República. Yo le hago un llamado a la señora presidenta, que es el momento en que ella debe de dar una voz, una voz que podamos decir las mujeres, he ahí la palabra de ella. La salida de este señor Alberto Fujimori es inaudito, no cabe por ningún momento. Catiusca, nosotros nos trasladamos inmediatamente a las calles para conocer cuál es el temperamento de la población. Les soy sincero, las reacciones estuvieron muy disipadas. Algunos quisieron comentar, algunas otras personas en realidad mostraron indiferencia frente a lo ocurrido y dijeron, esta situación en realidad atiza más la convulsión que ya se encuentra el país y ojalá que esto termine pronto porque nos está dividiendo más. Esperemos que esta situación sencillamente no trascienda en una movilización que derive en la toma de las vías, como lamentablemente se ha conocido, que se está anunciando para el 7, 8 y 9. Es la información que podemos compartir desde la ciudad de Nica 97.3 de la FM, la voz que integra el Perú. Adelante, Catius. Adelante, Catius.